Muy buenas, ¿cómo están? El que les habla es Eddie, el que está por allá oculto, por un lado, es Ricky y hoy estamos en un nuevo video de Hefe Place. Vamos a continuar reaccionando con Kimetsu no Shaiba que estamos ya al pie del final de la primera temporada, ya que como reaccioné al primer capítulo de forma individual vamos a reaccionar al último también de forma individual, así se cierra la temporada completa. Y después va a venir la película que seguramente esté dividida en dos o tres videos, creo que dura dos horas así que tengo que ver cómo se divide. Bueno, les dejo las redes, ya saben todo lo que tienen que hacer el botón de unirse, el link de mercado pago, todo lo que ya conocen. Si quieren ayudarnos está todo por ahí decirnos lo que quieran, está todo por ahí, así que sin más, vamos a la intro y a reaccionar a los capítulos 24 y 25 que estamos ya a nada de terminar la temporada, así que allá vamos. ¿Este es una llamada? Rengou, Rengou, no sé cómo se llama. Es hora que se activen un poco los Hashira. Hmm, Rengou superior. Ah, estos están re arriba. Ahí está, Rengou, Rengou. Tiene a Goku en el nombre así que tiene que ser bueno este, por más que tenga cara de drogadicto. Comer. Se le caga de risa. Me cae bien, me cae bien. Más que de entrada padeciendo drogadicto. Se viene ahorita un... Ahí está. No puede con sus genios, eh. Qué tipo de cabezón. Uh, ¿cómo es? ¿Morata, Morata? Esa es Murata. Sobrevivió nomás. Casi, casi. Sí, se ve bien puteado y todo. La verdad, este nunca se cruzó con Murata. Qué entretenido. Qué entretenido. Qué chabón. Todos los jueguitos. Están re cagados. Uh, qué pareció. Se fue la mierda. Dos semanitas. Es cierto que parecían deformidades, pero son humanos, en realidad, que fueron transformados en heráneas. Pobres. Por lo menos lo pudieron recuperar, creo. Y la hermosa, los ojos, medio medio drogadictos, veo. Parece ser buena. El pajarito arriba. No. ¿Qué le hicieron? Han roto. No, estos dibujos. No, los dibujos. No, los rompen todos. Con esta, que también tiene cara de muerte. Con esta, que también tiene cara de muerte. Y la mancha. No, qué le pasa. Es la música. ¿Qué le pasa? ¡No! Se ha resacado el ruido ¡Qué chabón! ¡Este tipo es un pelotudo! Pero me cae bien ¡Santito! De frente gigante ¡Qué hijo de pelotudo! ¡No! ¡Este tipo es un pelotudo! ¡Ay, no por favor! ¡Qué chabón! ¡Ay, no por favor! ¡No! 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 ¡Rápido es rápido! Y el de por competencia, le da. ¡Pero que es muy divertido! ¡No! ¡Muchas gracias, que es muy divertido! ¡No es muy divertida! ¿Qué creepy que suena con esos ojos chiquitos? ¿Están haciendo una respiración por la noche? ¿Mantenerlo en todo momento? ¿Estas haciendo una respiración por la noche? ¿Están haciendo una respiración por la noche? ¿Están haciendo una respiración por la noche? ¡No! No he hecho esto. No he hecho esto. ¿Has hecho esto? ¿Eso es una buena diferencia cuando? Sí, si se puede ser una buena diferencia. Está bien. Se puede ser una buena diferencia. Pero... ¿Eso es tan difícil? ¿Es una buena diferencia entre Shiro? ¿Eso es una buena diferencia entre Shiro? ¿Suscríbete al canal de Kuroksu? Esa es una buena diferencia entre Shiro Kurokuro y Shiro. ¡Suscríbete al canal! No, no, yo no tengo nada. y entrenando el entrenamiento potente distinto de un gol para mantener la respiración ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Mira! ¿Eso se te ocurre? ¿Qué es lo que se me ha ocurrido? Siempre se me ha ocurrido. Tocó hila y la hacha. Ah, mirá. Esta sonrisa no es 100% verdadera. Yo siempre me ha ocurrido. No, no. Que bajó todos sus misterios trágicos en esta serie. ¡Luzon! 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 Pero... Está repudida ya. Y Tanjiro con Nezuko van a ser los que logren cambiar todo esto. Ahí se moría en el próximo capítulo. No, no, no. Terminaba re mal la primera temporada. Me preocupa. Me parece muy fácil. Se cagó. Y se fue, no más. Me cae mejor Va avanzando Tanjiro Acá es mejor Muy mental el asunto Que creepy que son esas tres Por favor, con esos ojos chiquititos Vamos, vamos Tanjiro Entrene, entrene nomás Tiene que mejorar Aquí está la cara de nada Con esos ojos muertos ¿Logra o no logra? ¿Logra o no logra? Vamos, vamos Tanjiro No, todavía no Todavía no es lo suficientemente ágil Vamos Llega, 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 llega La rozó, me parece que la rozó Sí, me parece que la rozó Casi, casi, que logra Vamos, ¿lo rompe? ¿Lo rompe? Vamos Vamos Está excelente Vamos, Tanjiro avanzando No, carajo Uh, mirá todos mirando ahí Envidiosos Termina accediendo Termina accediendo No, ahí queda otra No, este también Por envidia No me van a, van a activar Monizu Que hijo de tú Tanjiro-kun Que viene muy bien Para la pelea Muy cerca No, lo voy a correr por ese lado Es muy astuta Muy astuta Lo va a hacer Entrenar a full Para Probar que se equivoca No, qué bardera Que hija de full Qué grande No, sabe los puntos débiles De cada uno Uno más pelotudo que otro Ahora se van a matar Para entrenar Qué tipo Llegaron las espadas No más No 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 Resacado Porque le rompió la espada Está loco No Está re loco No 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 Están todos re locos En esta serie Qué va a hacer Qué va a hacer Qué va a hacer No Qué va a hacer No Le va a hacer Los agujeros En la cara Se lo hace Encima Es un hijo De puta No Qué bardero Chancho Chancho Qué asqueroso Le dice Ah Qué joder Este capítulo Es una expansión No lo sé Lo que hubo Vamos Va mejorando Va mejorando Llega 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 Ahí está Excelente Lo logró Todo transpirado Llega 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 El otro no entiende nada Ya va Estos dos Llega 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 Exactamente La respiración ardiente Que no es la misma Que la migra Para que parezcan Porque son todo de fuego Pero No ¿Eh? ¿No 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 Algo Ahí está El Rengoku El Droga Dicto Y unos ojos de drogado Simple Y con ojos así Abriando Me cae bien ya Por más que sea creepy Me cae bien Hasta tener que entrenar mucho más Para lograr matar a los doce Y darle la sangre A la médica demonio ¿Habló? ¿Se lo imaginó o habló en serio? Esto se pone al final Densuko no va a querer volver a ser humana Para mí ¿Esto qué es? ¿Esto de la misión? ¿El tren? ¡No! Y hasta acá el video de hoy Me gustaron los dos capítulos Fueron más tranquilos Mucha risa Mucha comedia Ahora al final parece que se viene algo más complicado Un demonio Un tren Una cosa toda rara Vamos a ver cómo termina Seguramente va a quedar abierto O sea, sea para la película O para la segunda temporada Veremos Y se viene interesante El final de esta temporada Así que Muy bueno Está en lleno entrenando Está gustando Y vamos a ver Cómo termina la semana que viene Así que Te dejo las redes Comenten Compartan Ayúdennos Todo lo que quieran decirnos Ese es el lugar Y ahora sí Sin más Espero que les haya gustado el video Nos vemos cuando nos tengamos que ver Ojalá que sea en la próxima reacción Que es la última De la primera temporada De que me eso no ya iba Nos vemos gente La semana que viene Chau chau